¡Vamos los viejones! Tapaba, máximo grado con el alcance en la lua Tijuana, Tijuana, México Cali, Nacal, Nacal, Nacal Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Tranquilo Yo soy del Golfo Y soy el que reparte toda la merca Si lo miran parece que va de verga Pero el viejo es una rieta pa' las casas Y muy poquitos la tienda Yo soy el Jimmy Soy el que reparte el peso en la frontera Lo que digo no es mentira Es ya de veras Si el melón es si el manzana O si el me asocian kilos de morena Pónganse en vergas Porque huevos que aquí son los que me cuelgan Los que vayan y también a los que vengan Yo le atoro, no importa lo que sea De la en el respaldo es lo que cuenta Son los chimpantos Que en mi cuerpo se marcaron de por vida Y a pesar de lo que me pasó ese día No la pienso ni detengo ya dos veces Para defender de mi vida Y también la de mi familia Como los gallos Despatados también andamos sin alas Siempre firme para las buenas y malas Al pendiente de todita la empleada Para que no le falte nada Como les pluma Yo no adoré con el comandante pluma Aquí no se resta, aquí no más se suma Siete, uno, también veinticuatro, siete En el bosque buenas dunas Y yo voy y vengo Y todo el tiempo lo que digo lo sostengo Y a los hechos ya mi palabra me atengo Por el señor del sombrero es lo primero Y por el señor rifo el cuero Lanchas y barcos A mi bonita su destino la frontera Yo decido quienes siguen o se quedan Mi compadre macho, preto, feme, escuelazo Y el timidia que estoy en la frontera Y el timidia que estoy en la frontera Muchísimas gracias